¿Cómo quedó el vestuario? Rodrigo, nos encontramos después de otra gran victoria de River acá en el Monumental. ¿Cómo estás y cómo está el equipo? ¿Cómo quedó el vestuario después de estos tres puntos que se vuelven a llevar de acá de casa? En verdad, en lo personal, contento. Y bueno, en lo colectivo, creo que estamos demostrando dentro de la cancha cada partido. Hay muchas ganas, hay un muy buen grupo y creo que estamos tratando de hacer las cosas que nos pide el entrenador. Y creo que en base a eso está saliendo todo muy bien. Marcelo Gallardo habló después del partido y elogió lo que hace el equipo dentro de la cancha. Dijo que también es muy importante lo que se hace afuera de los 90 minutos. ¿Cómo es ese trabajo? Sí, en verdad creo que está hablando en lo personal, el descanso, la recuperación. Estamos jugando miércoles y domingo. Si bien sabemos que no hay mucho tiempo para recuperarse, creo que el grupo está con la mente solo en jugar y tratar de sacar buenos resultados como lo demostró hoy. Ríder viene trayendo goles de Colombia, también de Uruguay, con patatas tuyos, goles tuyos. Así que bueno, esperamos más goles de uruguayos. Sí, sin duda. Hoy le tocó a Carlitos convertir dos goles y creo que eso a él, en lo personal, le viene muy bien. Y bueno, yo no tengo que relajarme mucho. Si bien creo que trato de dar todo por el equipo y cada vez que me toca jugar. Y bueno, por ahí me tocó convertir gol el partido pasado, este no. Pero bueno, yo estoy tranquilo, lo voy a seguir buscando. Y más contento que nada es por el rendimiento del equipo. Creo que estamos jugando en equipo y eso es muy importante y nos va a llevar a conseguir cosas muy importantes. ¿En Mendoza fue como un desahogo volver a gritar un gol en tu regreso a River? Sí, en verdad lo necesitaba mucho. Y bueno, cuando convertí el gol ya no sabía cómo gritar. Hacía mucho tiempo que no gritaba gol con esta camiseta. Es algo lindo que uno disfruta. Y nada, esperando el próximo partido para tener revancha y tratar de convertir. Te vemos con el mate. Imagino que en la concentración tantos días en la semana no se para entre mate y mate. ¿Con quién te voy a concentrar? No, concentro justo con Carlitos Sánchez, el que anda dulce. Voy a empezar a tomar la mate de él para ver si puedo hacer algún gol. Bueno, muchas gracias Rodrigo, nos estamos viendo. Bueno, gracias.